Amigos, como siempre un placer poderlos saludar. Vaya partido los que tuvimos este fin de semana dentro de la NFL, los partidos divisionales, partidos no aptos para cardíacos y por supuesto también rompe pronósticos y rompe quinielas. Están listos los partidos de campeonato para este próximo fin de semana, los partidos por la conferencia americana, juegazo los bengalíes de Cincinnati en contra de los jefes de Kansas City. Y por la conferencia nacional, los cuarenta y nueve de San Francisco en contra de los carneros de Los Ángeles. Partidos importantes, partidos emocionantes para este fin de semana y entonces definir quiénes van a ser los rivales de este próximo Super Bowl número cincuenta y seis allá en la ciudad de Los Ángeles. Pudiera ser que sea un Super Bowl espalda con espalda donde jugaría el local. El año pasado lo hicieron los bucaneros, este año pudieran ser los Rams, pero todavía falta algo de camino por recorrer. Antes de despedirme, les agradezco muchísimo sus likes en las redes sociales, en Facebook como 12 News en Español, nuestra página en Internet con información de la comunidad y por supuesto también los deportes triple W punto 12 News punto com diagonal español con todo lo que usted necesita para estar bien enterado. Que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos la próxima aquí a través de 12 News Deportes. Gracias por ver el video.